Dime lo que tanto guardabas Las palabras que debimos saber Sé que yo también me callaba Y el silencio nos llevó a caer Así el amor es breve Así el amor se mueve Nos falló el corazón Si dejamos que la luz se apagara Si dejamos nuestros sueños morir ¿Qué hacemos los dos aquí? ¿Qué nos hace daño seguir así? Aunque duela extrañarnos mañana Y las noches ya no se van a ti Tenemos que resistir Y la vida no se acaba sin mí No se acaba sin ti Ya no queda más que un momento Antes de que caiga el telón Si tú quieres hoy culpamos al viento Por traernos más temprano el adiós Así el amor es breve Así el amor se mueve Si nos falló el corazón Y si dejamos que la luz se apagara Si dejamos nuestros sueños morir ¿Qué hacemos los dos aquí? ¿Qué hacemos los dos aquí? ¿Qué nos hace daño seguir así? Aunque duela extrañarnos mañana Y las noches ya no se van a ti Tenemos que resistir Que la vida no se acaba sin mí No se acaba sin ti No se acaba sin ti Si dejamos que la luz se apagara Si dejamos nuestros sueños morir ¿Qué hacemos los dos aquí? ¿Qué hacemos los dos aquí? ¿Qué nos hace daño seguir así? ¿Qué nos hace daño seguir así? Aunque duela extrañarnos mañana Y las noches ya no se van a ti Tenemos que resistir Saber que mañana Que la vida no se acaba sin mí No se acaba sin ti No se acaba sin ti No se acaba sin ti Si Stephen